Muy buenas chicos, aquí Benji con un nuevo video para el canal. Chicos, y esta vez vamos a construir una pequeñita casa. Como ustedes sabrán chicos, es domingo, día relax, día para pasarlo chévere. Y bueno, les voy a dejar esta guía bien rápido, obviamente, porque no estaré explicando paso a paso, si no se me tomaría demasiado, sino que voy a poner el video solamente a fluir. Y si ustedes ya en caso quieren copiar esta casa, pues les invito a que paren el video, lo pongan en cámara lenta y traten de construir conmigo. Espero se suscriban, que tengan obviamente un buen resto del día. Dejen su like, comentario y obviamente gracias por el apoyo. Vamos a ello. Ayo 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 Subtitulado por Jnkoil So fasta, you catch my heart then So fasta, you catch my heart then So fasta, you catch my heart then Ayo 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 So fasta, you catch my heart then 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!